Y tras el bloqueo del basurero aquí en Jojutla, hace dos días, usted recordará que le informamos que los ejidatarios inconformes habían anunciado que presentarían una denuncia en contra del presidente del comisariado ejidal, Ciro Holguín Malpica. Dicen que quieren el dinero, que no lo han entregado desde el año pasado, pero vea usted la respuesta de Ciro Holguín, él dice que no, que no puede devolver el dinero por sí mismo, ya que no es autónomo, tiene que aprobarlo la asamblea, que es la máxima autoridad, así lo dio a conocer en entrevista el presidente del comisariado ejidal, quien rechazó que no se les haya entregado el dinero, dijo que cada año se le entregan las utilidades por la renta del basurero a los ejidatarios por el mes de noviembre, el año pasado así se hizo, y ahora dijo apenas vamos en algunos meses de este 2020, por lo tanto dijo no era algo esperado, no era algo que él tenía que hacer, y si la gente lo pide, pues tendrá que aprobarlo la asamblea. Se dijo que el próximo 20 de abril, así lo dijeron algunos ejidatarios, platicaron con él, y dijeron que el 20 de abril se habría comprometido a entregar el dinero, y él dijo no, no puedo comprometerme porque todo depende, todo depende de la asamblea. También dijo que hay personas no vinculadas al ejido que están realizando este tipo de manifestaciones, y también advirtió que por este bloqueo podrían ser demandados, denunciados por obstruir a la empresa, seguir trabajando, y tener pérdidas por este contratiempo. Vamos a esperar, vamos a ver qué ocurre, esta situación de pedir el dinero adelantado podría complicar más, dado esta posible denuncia que tendrían los ejidatarios.